En este video te voy a enseñar a hacer el pago de la tarjeta Nubank desde la aplicación móvil y esto lo vamos a poder hacer por PSE utilizando los fondos de cualquier otro banco. Mediante este proceso podemos pagar la cuota mínima o abonar el saldo total de la deuda. Sin embargo hay que tener en cuenta que si aún no ha generado corte de facturación pues no vamos a poder pagar la totalidad. Debemos esperar hasta que se facture lo que hemos comprado o lo que hemos realizado en avances. Una vez estemos en la aplicación podemos visualizar el saldo que debemos y le damos en el botón pagar. En este caso voy a elegir la opción pago por PSE. Actualmente no tengo pago mínimo pero me deja pagar la deuda actual así que voy a seleccionar esa opción y le doy en continuar. En la siguiente pantalla podemos visualizar el resumen de nuestros datos y también podemos seleccionar el banco de donde van a salir los fondos. En este caso yo elegí Bancolombia. Verificamos nuestros datos y le damos en ir a pagar. Seleccionamos la opción seguir por el app. Como yo elegí Bancolombia entonces voy a colocar el usuario y luego la clave con la que retiro del cajero. Después de esto me pide la clave dinámica así que tengo que ir a la aplicación de Bancolombia y sacarla de allá. Y luego la registro y le doy en continuar. Elegimos la cuenta de ahorro de Bancolombia de donde van a salir los fondos y le damos en continuar. Y por último le damos en pagar. Si deseamos podemos enviar la copia de la operación a nuestro correo electrónico y listo. Debemos esperar unos minutos para que se procese el pago y se vea reflejado en la aplicación de Nubank. Y si este tipo de contenido te gusta espero que te consideres suscribir. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios. Muchas gracias por visitar mi canal. Espero que este video te haya gustado y lo más importante que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo tutorial. Saludos.